A continuación señores y señores, bienvenidos al circo, al circo del horror A continuación No quiero donaciones, no quiero donaciones A continuación, ahorita voy a presentar a la gente Gente no se suscriban, no se suscriban No se suscriban, pecazo A continuación, bienvenidos a la escuela de How Are You Bienvenidos a la escuela de How Are You Esta vez yo soy Buticito Potter La verdad que estoy muy contento de estar el día de hoy acá con ustedes El día de hoy tenemos una cajita como podrán ver acá Una cajita A continuación voy a presentar al elenco de How Are You Rayo de sol dorado, color de la mantequilla Por favor Que pasen Dobby Bienvenido Dobby, bienvenido A continuación Dobby Gente, a continuación, este... Dobby va a enseñar su pinga Sácala hermano, sácala, sácala Te voy a dar 200 soles, sácala 300, sácala 500, saca 1200, saca SACA SÁCAME LA PINGA SÁCALA MALDITO Acabamos, acabo de hacer... ¿Cómo se llama? Psicología Inversa Él no se sacó la pinga Puta, yo le pagaba, pero arrugó ¿Por qué? Porque la tiene chipi Gentita, no saquen clip de eso porque van a salir muy homosexuales Ya, es tarde Las heladas ¡Gracias, caramba! ¡Gracias, caramba! Rojo Cristo Pérez, un nuevo feto ¡Aaah! ¡Gloglo, pareces el longe moco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, sí, longe dragón eres! Gentita, agradecido con el de arriba Muchas gracias para toda la gente que está... Siente todo bien ¡Jabada! ¡Jababra! ¡Jababra! ¡Aaah! ¡Jajaja! Ahora sí, ahora sí ¡Otra cosita! ¡Sinverius! ¡Jajaja! ¡Jajaja! O ese Gloglo parece la bruja maestra Magona Galak Pasa ¡Ay, ay, 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 ay! Este vaso de chela ¡En mantequilla! ¡No lo hice! ¡En mantequilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Duию dile al Glogloque suave con las chiringrilias корada Gloglo te veo y me hace acordar al video de PeterElAnguilaXDDD De saludos a todos con textos de la Volcanoхаues Me han estafado en mi Dottam Y ahorita estoy enojado con la gente del azul No sé que eran graciosos Ese Dottam yo lo he ganado Y esa plata la he usado hoy día para el casino Para jugar casino con la gente esa plata es mi plata ahora mocosos ya me enteré ya de esos grupos de discos la no ar con pero miren esta sinfonía a ver tu métete metete metete si sabes mañana tenisita tenisita vuelve a los brazos que te amaron no fuera de todo gente agradecido con el de arriba jefe muchas gracias y agradecido con el pueblo del twist que está donando hoy día y se está suscribiendo gente si he estado sin monetizar gente dos meses ya se hermanito ya se que es comer pan con tierra iba a volver a mi viejo trabajo limpiar manos gracias gente gracias por enseñarme este mundo del twist que tienen todos en común que no tenga globlo así es todos tienen papito ya ya jefe ustedes van a decir cual ha sido el mas horrible yo primero te voy a poner la varita que te ríes que te ríes mierda no hay que decir que el polvo está que está aquí está y así cuidado gente ha tomado he tomado hasta acá miren gente ha tomado no ha tomado no 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 ha tomado hoy mierda Es toma pe, es toma pe No mientas, has tomado we Es toma pe gente Es toma pe gente No dice hoy mierda No, 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 no Toma pe, toma pe, hasta el mod dice que no we No mienta, el mod no miente Toma peee Que no sean así gente gente, no sean así gente Ya, que le sirve el, que le sirve el No he tomado mía, no salen los pendejos Te tomando pe compadre Si para que no pones palachela, te tomas como vikingo pe Te lo voy a ver mañana O demás si tienes que devolver mañana a las batas A ver, a ver Páles de salsa dice Jace 1600 deja de mirarme grueso caos Po, 1600 caos Estoy bailando con mi flaca y me estas mirando grueso hermano Que chucha tienes bro Ese es Rodrigo pe Que chucha tienes hoy Rodrigo Me esta mirando grueso hace rato hermano Páles de huevadas mano No trajes donde me he echado sueños aquí Tu madre Sal pe, sal adentro pe Gil Sal, 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 sal Vamos a ver, vamos a ver Sal adentro pe, sal adentro pe Sal adentro huevonazo Jate de huevadas Mae Que? Me has mandado un besito Me acabas de mandar un besito Espérate, perdón, perdón Tu beso Jate de huev, escucha lo que te he dicho Agarrame Tranquilo, tranquilo El estaba en la carcel con Chasmar Agarrame El estaba en la carcel huevon No vas a regresar Agarrame, agarrame, agarrame Agarrame, agarrame Dile a la seguridad Dile a la seguridad que lo apoye Guachi Dile que venga con usted Guachi Con toda la seguridad del local A todos los seis A los seis Alto Dile que venga entonces con sus primos Agarrame, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo icky Pero agarrame fuerte porque es que no se da cuenta Que me has hecho? Que me quieres besar? Se horrible No hay sombres Que? ¿Quieres que te venda? El niño polla le dice que ahora Hermano, él no te va a vender Él le vende solo a la gente ¿Qué es él? Quiero que le vendas un... Ah, sí, pey No le vendas, no le vendas La venda está baja, pey No, no le vendas No, le vendo 40 y que venda tu tío poli Lo cago Véndele de 100 para arriba No, mejor no me venda Porque se me acaba, pey Si no... Si, no, por más tarde, pey Ah Si, más bien saca ahorita, salga, salga Gracias Pero rompete la ñata allá abajo ¿Quieres? Espira, espira Espira, espira Está rico, ¿no? Está bueno, está rico Te maté la madre Esta huevada es la que mató a Maradona 1, 2, 3 Esta es la que se dio al cielo a Maradona 1, 2, 3 Ya está Ya volvió Casi me voy, Manu Estaba jugando ahí fútbol con... Yo también Con Maradona ¿Qué canción quieren? Llamen a la Yanecita Vamos a llamar a Yanecita, pey Está ocupada Durmiendo 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 Yo te doy la confianza Durmiendo Oye, gente Oye, si Yanecita está acá en el streaming Solo voy a decir, gente Que hoy ya fui a gimnasio, pey con la Yane Está tranquilo, gente Yo estoy entrenando Y él me dijo, ayúdame a hacer esta nota Que yo estaba... Puta, chévere En la nota, pey ¿Cómo estás? Tengo que cuidar La de un llam en a Amical Pop Otrieni Yo me he crying Puticita Yane Si, ¿qué quieres hacer? Espétale, jabuticita Pero se va adelante No, 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 no Muchas gracias Escúchame, ya Yo soy traes Soy traes Sí, justo me he visto en mi TikTok hoy día, tutorial de pie. Debe haber una vueltita. Para que no sean locas, para que no sean locas, pe. Estoy haciendo una vueltita para que hagas el tarjeto, voy a ir la... Hay muchos sapos por acá. Saca pecho, pecho, saca pecho. ¿Por qué me llevan tenis de comer, pe? ¿Ese paquete? ¿Ese paquete? ¿Ese paquete? ¿Ese? 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 ¿Este está volando a la marina? Saca pecho, 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 pecho. Voy, voy, voy. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Soy trainer. ¡Soy trainer! ¿Estás insultando a mi profesión? Soy trainer. Por favor, pecho, saca pecho. Fuerte, fuerte, pon fuerte, pon fuerte. Ya, listo. Pon un poquito, poquito. Abre las piernas, no tanto. Y toma, cierra un poquito más. Un poquito más, cierra. Un poquito. ¿Qué te pasa, botita? Escúchame. ¿Qué me has dicho de ese día que te vi en ese video? Escúchame bien, hombre. Estoy suscrito. Trece años en un training program. Soy trainer ahora. Estoy suscrito. Y me tienen mejores amigos en Instagram. Así que no me vas a venir a juzgar mi carrera. ¿Ya? Porque yo te trabajo en el Smart Fit. Trabajo en el Smart Fit. Trabajo en Black. Voy a ir para cualquier Smart Fit. Y entrar gratis y trainar. ¿Ya? Sí, lluvia. No escribí mi cara. Escúchame, sin tocarme. ¿Qué te dije después de que te vi? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sente ahí un poquito. Depacito, depacito. Lento, 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 lento. Amigo, ¿qué pasa? Discúlpame. Discúlpame por ser esta. Yo no quiero jugar. Ya sentí tu pene. No quiero jugar. No quiero jugar. No quiero jugar. Bueno, hermano. Voy a ir al punto mejor. La cosa es que nunca había entrenado así fío. Temeroso. Nunca. No me ha gustado. Por eso, Yanisita, si estás viendo esto, vamos juntos. Pero cada uno por separado que después voy a estar... Terreno. ¿Y decís a alguien que le voy a entrenar? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿He dicho algo malo? ¿Qué es el Dios? ¿No he dicho nada malo? No. No. Déjame. Déjame. Discúlpame, Chaitita. A veces pasa. Yo no me respondí. No, no, no. No, no. No, yo no voy a... Yo no voy a... Yo no voy a... ¡Ah! 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 Ya necesita guión bajo esos dos treinta besitos. ¡Uy! Consigo otro trainer entonces. ¡Escite jajajaja! ¡Uy! ¿Sabís que yo era trainer antes? ¿De qué? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Solo te decía! ¡Mi pasón! ¡Mi pasón! ¡Ah! 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 ¿Mi polino ya necesita guión bajo dejo diez besitos? ¿Por qué no hacen un nunca nunca o tiene miedo? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Agárrame, agárrame que la beso. ¡Agárrame que la beso! Agárrame. Pero agárrame, pues. ¡Sí! Agárrame que la voy a besar. Hermano, agárrame que la voy a besar. Saca, esa ya necesita. Tranquila. Y si me la llame, ¿verdad? Y si es un... Es un viejo ocuoso. Suéltame, 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 suéltame. Yo pruebo, yo le beso y pruebo, si es. Y si es, 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 y si me había escuchado a tu madre. No, pe, si es, si es, si es agua. No, pe, si es, pe. Si se la reliento la chiva en la cara. Aprovecha que estás flácido, porque si estás duro, puta que te mata. Somos bien hombres, compadre. Está bien que hagamos las bromas así de tramo. Pero solo quiero decirles a la gente. De que, ya, está bien que seamos así, un poquito maderaos. Pero, chuchas, ¿qué chuchas pasa? ¿Causos somos hombres o qué chuchas somos? Está bien, pe, toda la cosa, pe, causa. ¿Pero qué chuchas somos? ¿Pero somos, compadres? ¿Por qué chuchas ponen sus amuelles así LGTB? ¡Besitos! ¡Besitos! No hay corazón como el violino para... Que se me calla con la pena linda que me dan. ¡Que chucha tiran tomates co... Yo solamente doy una excusa para salir. Que tú podrías, si querías, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. ¡No me cierro! ¡No me cierro! No me cierro. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vad eso se me empresta! ¡Vad eso se me empresta! ¡Vad eso! ¡Van conche tu ¡Voga! ¡Ven conche tu Owens! ¡Ven conchahuaren! ¡Venworks a la equipa de conchahes tu pareil! Como pasarlo increíble Como esto Usar un puente, luchar con la mona Subir la torre y ver por fuera Si hubiese ser que jamás existió Y ya no lo sé en la ballera ¡Ah! ¡No te caíó! ¡Te caíó! ¡No! 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 ¡Mute! ¡Mute! ¡Mira! ¡Me estoy muriendo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡No vayas a la luz! ¡Estoy muriendo! ¡No vayas a la luz! ¡No vayas a la luz! ¡Pasa la luz! ¡Rápide! ¡Rápide! ¡Pasa mi cigarro! ¡Mi último cigarro! ¡Mi último cigarro! ¡No prende! ¡Aguanta! ¡No prende! ¡No prende! ¡Aguanta! ¡No prende! Tranquilo, tranquilo Me dejó morir ¡No! ¡Es que no prende! ¡No holden! ¡Dime! 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 ¡Oh! ¡Dime a la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! Dile al gus gus que le dejo a mi computadora Y dile A la Iona De que me pague la operación No Gracias A piñas Gracias los gus Gracias a piñas Por favor El paso lo practicamos 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 3 1,2 y 4 1,2 y 4 1,2 y 4 1,2 y 4 1,2 y 4